Ahora vamos por uno de los tonos más difíciles, el negro. El punto más pequeño de esta figura va a ser exactamente en el centro del ojo. Se me escurrió un poco, pero bueno, lo retocamos después. Vamos por los orificios de la máscara, que creo que aún son más difíciles todavía. Así que son las partes más difíciles. Ya que debí de modelar los más profundos desde el original. Pero bueno, vamos intentándolo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.